Este 2024, los clavados de la quebrada cumplen 90 años de ser un referente turístico en Acapulco. De acuerdo con la historia, la quebrada surgió en 1799, un acantilado formado después de que una parte del cerro fuera retirado para permitir el paso de aire hacia el interior del puerto, ya que en esa época la población moría a causa del cólera y el escorbuto por el intenso calor. Fue en 1934 cuando se conformó la Asociación de Clavadistas Profesionales de la Quebrada y actualmente cuenta con un equipo de 20 clavadistas, explicó el presidente de esta asociación, Gustavo Gatica Gorostieta. Todos ellos jóvenes, a partir de los 14 a 20 y tantos años, 27, 28 años, lo demás ya somos personas mayores que fuimos parte de, empezamos en los 70, 80, pero seguimos aquí vigente. Los clavadistas abren sus brazos y se lanzan de un acantilado de más de 40 metros de altura. Para poder ver el espectáculo hay dos miradores, uno gratuito y uno con mejor perspectiva, en el que la entrada para los niños tiene un costo de 50 pesos y los adultos de 100. El show comienza a la 1 de la tarde, continúa a las 7 de la tarde, 8, 9 de la noche y culmina a las 10 con un clavado especial. Es el clavado más representativo de nosotros, que son las antorchas, y es así porque cuando no había luz aquí, la iluminación de la gente era con una antorcha. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.